Grupo Cero Televisión Yo soy Laila, una canción Yo soy Laila, una canción Y yo vine de Palestina Después de tantas amores, te dije Y yo vine a decir mi revoz Y yo vine a un mesión en Palestina Yo quería que tú m'aimes De una manera noble De una manera noble De una manera noble Y yo quería no estar aquí Para que tú me supones Y imagina mis pas Resonant dans des villas Où les ruses me promenaient Jusqu'au parc Des portails d'hiver Où les cathédrales se dressaient Et des pierres de siècle Me mettaient dans un bar L'odeur de friture, de pâté Y yo vine a decir mi revoz 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 Una canción Una canción Y yo vine de Palestina No pude ver tus manos tendrán Mis fibres Las cordas salieron en el aire En una finala brizada Yo regresé contente Ya porté la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais t'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Je suis Laila, une chanson Et je viens de Palestina Je suis Laila, une chanson Un poème de Norma Amenaza Así iniciamos ese recital de hoy Que hoy estamos de pie Así que Seguimos 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a todos Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Muy contenta De ver que hay gente que se presenta Que podemos existir Vamos a seguir con un poema de Miguel Oscar Menaza Este poema he cambiado de posición Ahora estoy de pie Es un poco particular Y vamos a seguir con un poema en francés Pero se titula Atlete de moi-même Atlete de moi-même Corporel Même avec mes paroles J'ai aimé tant de beauté Et je t'ai sauvé Hey, hey Je commence par produire mes désirs Ample lune mouillée par les pluies précises de l'été Cet été là Où sanglant est assidu J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Des saphires Des émerauds d'enrouées par le manque que l'amour entourait ton corps C'était bon de voir Comment tu mourrais C'était bon de voir 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 Y los sentimientos, incluso violentes, terminan por borrar los monstruos El cielo por la poesía no tiene ningún contenido No tiene que cuatro letras y es bien Cuando la frase necesita para continuar un monstruo de dos llaves Para todos los seres, lo que es lo que es Los propios sonos y los sentimientos, incluso violentes, terminan por borrarlos Y los sentimientos, incluso violentes, terminan por borrarlos Finis pa'uderemo Finis pa'uderemo Finis pa'uderemo Ahora vamos a hacer un poema que se titula Tengo destinos, tengo soledades Tengo destinos, tengo soledades El tiempo, las caricias, la noche El habla, la sonrisa de los tiempos El silencio, la noche, los sueños Melancólica, serenata, los muertos A mi padre enloqueciro de amor solitario Sin nada grande que dejara a nadie grande Porque todo lo grande estaba en su niñez A las orquestas serenas de la tarde Ese bandoneo tocado solo por mí Al mediodía bajo el sol de Pompeián A rabanero con paz Tengo inolvidable Por eso siempre pienso en volver La lejanía cada vez más lejanía Nadie vuelve de su propia vuelta Nadie retorna de su propio retorno Nadie muere exactamente en vano Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Para siempre Tengo destinos y tengo soberanías Un poema de Miguel Cárdenas Muchas gracias Vaya poema Mañana volveré Y eso no ocurrió nunca Dejamos de llegar Y eso fue para siempre Ahora vamos a hacer una canción Que se titula Cuando digo la verdad Ojo Cuando digo la verdad Cuando digo la verdad ¿Qué pasa? No tengo tanto éxito Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más Si miento Y así mentira, mentira Voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira Voy labrando un porvenir Y los besos que consigo Cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Tienen siempre más pasión Que los besos verdaderos Y si hablo del dinero Que me pagan no consigo La verdad siempre me quita La mentira me la siempre La verdad siempre me quita La mentira me la siempre Se dice que los niños Si mienten por ver Es primera Al alcanzado Se dice El pensamiento simbólico Al alcanzado Se dice El pensamiento simbólico El pensamiento simbólico Y cuando los adultos Son siempre tan verdaderos Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Cuando digo la verdad No tengo tanto éxito Pero triunfa, triunfo siempre Pero mucho más simbiento Pero triunfa, triunfa, triunfa siempre Pero mucho más simbiento Cuando digo la verdad Muchas gracias ¿Cómo? Auténticamente nos has convencido A partir de ahora vamos a mentir Exacto Exacto Debe ser más fácil también mentir Que decir la verdad Hay que acordarse Nochequilla Vamos a ver Sí, aquí Voy a cambiar el pismo Sí, los cantantes Oye, expresión corporal también ¿Qué? Expresión corporal también Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Recuerdo un luchafero deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Tu aliento enfurecido Era el rocío de la tarde Escofía sobre mí Palabras como ángeles Besos granadas de locura Besos granadas de locura De sus granadas de locura Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Con serenado Con serenados te recitaban Los versos donde un hombre Era una seca lágrima perdida Era una seca lágrima perdida Era una seca lágrima perdida Maderos de la cruz Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Muchas gracias Muchas gracias Tu fuego puede ser el de fuego Entonces seguimos un poco más Vamos a ver Salud Salud Adentro Bueno, bueno Que luego llega la exaltación de la mitad Bueno, vamos a intentar hacer este Ahora Los muertos no mueren Vigilan y ayudan D. H. Lórez Ahora Cuando todo parece desgraciado Falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos Sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Cuando digo Esta es la vida Que quiero Para mí Y no sé ¿De qué vida se trata Más? Más la quiero Mi vida Dejaré que pase a mi lado Sin imitarme Sin imitarme De la historia De la melancolía De la melancolía De la melancolía Y cuando ya serenó Por haber secado De la melancolía Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Al viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Ahora Ahora Otra canción Que me gusta mucho Que se llama Confieso Que está en el último disco Que se titula Salta Hacia el amor Pero antes de saltar Antes de saltar Vamos a confesar Claro Lo consigue Lo consigue Confieso Hoy 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 Encuentro Hoy Encuentro En mi nuevo destino Lo que ya Otros hombres Encontraron Grandes Pasadizos Negruras Y luces Perdón Perdón Es que Esta está funcionando No sé No estoy escuchando No estoy escuchando La guitarra Pero bueno Hola Teresa ¿Qué tal Teresa? Bienvenida Hoy Encuentro Confieso Confieso Hoy Hoy Encuentro En mi nuevo destino Lo que ya Otros Hombres Encontraron Grandes Pasadizos Negruras Y luces Confieso Confieso Estar viviendo En plenitud Cuando Entrecho Con Aromas Y Vertientes Y sin embargo Lo sé Para Comenzar Debo Arrancar De cuajo Todas 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 La raíces Y no Puedo Albergo En mi Ser Temores De soledad De pequeños Amores Falso Vuelo Vuelo Empecinadamente Por Grandes Cielos Recto Empecinadamente Por Las Alcantarías Alcanzo De mi Saber Lo más Puro Y No Basta Amo Claramente Mi Ser Entre Montañas Atesorado De Máscaras Y Últimos Misterios Me Decreto Soldado De Lo que No Se Nota Me Decreto Soldado De Lo que No Se Nota Hoy Encuentro En Mi Nuevo Destino Lo que Ya Otros Hombres Encontraron Grandes Pasarizos Negruras Y Lucen El Confesador El Confesador Muchas Gracias Muchas Gracias Así que Podemos Pasar Al A Hacia El Amor Nos has puesto A tono Es que Hay etapas No se puede Saltar No se puede Entonces Rompen Ojas Para Encontrar El tono De la No No Sigue Es Cuatro Cinco Esta noche No nos vamos Chicas Ocho Nueve Diez Una chiquita Once Doce Esto quizás Yo pongo por aquí Trece Ya la encontré Salta Corre Hacia el Amor Así que Vamos a ver Salta Corre Hacia el Amor Salta Corre Brincando Hacia el Amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el Tiempo Sin fe Sin pensar En el Tiempo Sin fe Caino Caino Agitate Con dulzura Extrema Aú Aúlla Deja que el Tiempo Se persigna Avergonzado Enfrentado A tu Danza Vital Lejanía Insombable Movimiento Movimiento De ave O potro Enloquecido Movimiento De ave O potro Enloquecido Salta Corre Brincando Hacia el Amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el Tiempo Sin fe Sin pensar En el Tiempo Sin fe Deja Que la Miseria Te empape Consula La Desgracia Que la Vida Y los Colores De la Vida Te dejan Ciego Y así Sabiéndolo Hace Morir Tranquilo Sin Deberle A la Vida Nada Ni A ningún Dios Extraño Nada Ni A espíritus Modernos Nada Ni Carne Nada 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 Salta Corre Brincando Hacia el Amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el Tiempo Sin fe Sin pensar En el Tiempo Sin fe Sin pensar En el Tiempo Sin fe Sin deuda Alborosado Por el Movimiento De los Astros Abrazado Abrazado A cuanto Amor Se precie De moverse O Paral Así Sin nervios Ismos O cálculos Perfectos Así Se muere Y se vuelve A nacer Así Se muere Y se vuelve A nacer Si es necesario Cada vez Todos los días Algunas noches Siempre Todos los días Algunas noches Siempre 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 Salta Coré Brincando Hacia El Amor Déjate Caer Sin Repirar Si Quieras Sin pensar En el Tiempo Sin fe Sin pensar En el Tiempo Sin fe Sin pensar En el Tiempo Sin Fe Bravo Salta Hacia El Amor Bravo Muchas Gracias Vamos a hacer Una canción Muy bonita Muy bonita Que se titula Ajada Cruz Vamos a ver Cambiando de De piernas La pócima Claro que era Ah Pensaba El flamenco Tiene esa inteligencia También De cambiar De pie Sí También Sí Sí Es estúper Oh Eso no había que hacer Se ha caído Se cae Se cae Se cae Se cae Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Viajar 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 Hablar Deseos Fuertes De la infancia Rubí Para el corazón de la bestia feroz Ajada cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se retiene Me lleva de la mano Contra las montañas los pequeños bubos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajada cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Ajada cruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Rumpo contra mi propio cuerpo Yo, el abacón Dejo de contar Me sumerjo Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir, amar, seguir Aunque nadie obvio Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Ajá la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir, ajá la cruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir, a vivir, a vivir, escarrilando. Ajá la cruz, un poema de Miguel Charmenaza, ajá la cruz. Bueno, y porque los tiempos lo piden, vamos a cantar una canción que se titula Los Inocentes. Los tiempos lo piden siempre, esa cancha la piden siempre. Entonces vamos a ver si aquí está. Los Inocentes Vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar para transformarse en asesinos. Cuando preguntaban sus ojos, brillan de una manera especial. Los Inocentes y los asesinos se carecen en el brillo especial de su mirada. Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden. Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar. El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones. El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones. La poesía usará buen arma contra el enemigo. La poesía usará buen arma contra el enemigo. ¡Bravo! Muchas gracias, la poesía use la buena arma contra el enemigo. ¡Viva la poesía! ¡Viva! ¡Viva la poesía! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno y para terminar, vamos a hacer una canción, nuestra canción de final que se titula ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escal, donde el progreso se come y los paisajes, escribirán acá sus grandes poemas. Para que me suenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? 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 que no quiero volver, tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores, en mis amores. Primera actuación, Virginia Valdominos, tiempo para bailar con la guitarra de Kepa Ríos, el ángel gitano, no se lo pueden perder, a las cinco de la tarde. A las seis, concierto, flamenco y poesía, Virginia Valdominos canta poemas de Miguel Oscar Menaza. Y a las 19, Miguel Oscar Menaza, aquí en el escenario, en un nuevo recital como cada domingo a las 19 horas. Así que tenemos tres próximos encuentros en el Teatrío Grupo Cero antes de la próxima semana. Así que aprovechemos. Nos vemos el sábado que viene a la misma hora, aquí con las canciones de Menaza en el concierto de Clemos Fronis. Un abrazo, muchas gracias y seguimos el próximo día. Adiós, adiós.